Hola, soy Gloria. Hoy voy a preparar una exquisita coca de Recapte, una receta tradicional de Cataluña. ¿Te apetece probarla? Pues vamos, 3, 2, 1, empezamos. Para nuestra receta de hoy utilizaremos los siguientes ingredientes. Harina, agua, aceite, sal, escalivada, longaniza y anchoas. En un bol pondremos la harina. Añadiremos la sal en el agua. Y le daremos vueltas. Pondremos el aceite y mezclaremos. Lo agregaremos a la harina y de nuevo mezclaremos bien. Una vez esté, amasaremos. Cuando la tengamos, la dejaremos reposar durante 30 minutos y la taparemos con un trapo. Una vez pasado el tiempo, la extenderemos en una bandeja del horno, que previamente habremos untado con un poco de aceite. Cortaremos la masa en función de las porciones que deseemos. Y lo meteremos al horno durante 10 minutos a 180 grados. Una vez pasado este tiempo, comenzaremos a montar las porciones con la escalivada, que si no sabéis cómo hacerla, os dejo un vídeo aquí arriba. Pondremos las porciones con la escalivada. Pondremos las berenjenas, el pimiento y la cebolla. En unas pondremos longanizas y en las otras anchoas. Y volveremos a meter en el horno de 15 a 20 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Implantaremos una porción de cada. Y este es el resultado. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita para no perderte ningún vídeo, ya que dejes un buen me gusta. Muchas gracias y hasta la próxima.